¡Hola, hola! ¿Qué tal, mis amores? ¿Cómo están? ¡Hola! Estoy muy contenta porque ya estamos en la recta final de esta sección de ejercicios asiáticos empezando desde cero. Estamos en la parte 4 y bien, para los que no me conocen, mi nombre es Yanny Pastrana y este es mi canal, tu canal, salud y belleza. Bien, vamos a prepararnos para esta nueva rutina especial y la última de esta sección. ¡Prepárate! ¿Ok? Empezamos con nuestra respiración. Inhala, exhala. 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 Inhala. Inhala. Inhala, exhala. Bien, vamos hacia enfrente, circular hacia adelante, bien, bien, ahora cuando nos vamos con este movimiento para ir soltando nuestro cuerpo, recuerden, sube un hombro, sube el otro, baja y baja el otro, ok, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, eso es, ahora vamos a mover nuestro brazo, uno, uno, uno y uno, uno y uno, uno y uno, venga. Contraí su abdomen, recuérdalo. Venga, ambos brazos. Toque. Punta. Punta. Vamos con toco y. Eso es. Venga, talón atrás y. Doble toque. Contrae tu abdomen. Esta clase ya va a ser más fluida todavía, ¿eh? Más rápida, mis amores. Estamos en la recta final de esta sección de estos ejercicios empezando desde cero. Bien. Aquí, terminamos nuestro calentamiento y vamos a ver estos movimientos, otras variantes de estos ejercicios, hacia los dos. Y vamos a ir con esto. Vamos a realizar este movimiento, entonces vamos a tener nuestros brazos totalmente de esta manera. ¿Ok? ¿Ok? Y vamos a lanzarnos nuestro pie. O sea, vamos así. A tocar nuestra mano con el talón, ¿ok? Haciendo esto. Y nos vamos con el otro pie. De esta manera. ¿Sí? Venga. Comenzamos. ¿Sí? Venga. Venga. En cuadro, ¿eh? ¡Venga! Vamos a esta velocidad. ¡Venga! ¡Suscríbete! En hacer este movimiento, nos ayuda muchísimo a ejercitar nuestras piernas y también nuestros brazos. Esquiliza nuestro cuerpo y nos ayuda también muchísimo para las hinchas. Porque en este ejercicio, trabajamos las hinchas. ¿Ok? Por eso es muy importante que los traer abdomen para que estén trabajando de la manera correcta. ¿Ok? Venimos con esa mano estacionaria. Y vamos de nuevo con quien estemos viviendo. ¿Ok? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16, 16, 17, 23, 16, 17, 13, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 21. ¡Descansa! ¡Eso es! ¡Muy bien! Ahora vamos a contestar Otra variante Para que la tengan claro Porque la van a ir viendo en otras rutinas De aquí de este canal ¡Suscríbete! Y es muy importante que lo veamos ¿Ok? Vamos a pasar con este movimiento ¿Qué hacemos? Ahora sí que lo siguiente Hacemos este movimiento Y estiramos la pierna ¿Ok? Bajamos y subimos Y estiramos la otra pierna ¿Ok? De esta manera Bajamos, puntamos Y abrimos Bajamos, puntamos piernas Y abrimos ¿Ok? Haciendo este movimiento ¿Ok? Vamos Aquí comenzamos Y Contrae tu abdomen Esto en movimiento Esto en movimiento nos ayuda Muchísimo A adelgazar nuestros brazos Contrae tu abdomen Para que trabaje de la manera correcta El estiramiento de piernas Venga Venga Más hacia los lados Y Abrimos ¡Bajamos! 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 Nos vemos ¡Bajamos! Marcha estacionaria. Finala y exhala. Respira por la nariz. Y suelta por la boca. ¿Ok? Venga. Vamos. Una vez más. Este mismo movimiento. Y. Este mismo movimiento. Y eso es. Alto. Finala y exhala. Muy bien. ¿Ok? Ahora vamos con esta otra variante. Aquí abrimos nuestras piernas. Igual a la altura de nuestra cadera. Y vamos a poner nuestras manos aquí a la tibura. En donde vamos a hacer este movimiento. ¿Sí? Como si quisiéramos echar el hombro hacia adelante. ¿Ok? De esta manera. Para hacer este movimiento. Aquí trabajamos muchísimo con este movimiento. Nuestra cintura. El abdomen. Recuerden que las rutinas asiáticas. En su general. Trabajamos muy fuerte. El abdomen. Ya que en todo momento hay que contraer. Para que trabaje de la manera correcta. ¿Ok? Así que empezamos. Empezamos. Contra el toadone. Controla tu respiración. ¡Gracias por ver! Descansa y regresa a marcha estacionaria. Recuerden que cuando digo descanso, no nos vamos a parar, ¿ok? Hay que seguir en movimiento y siempre será nuestra marcha básica, nuestra marcha estacionaria, nuestra marcha sencilla, ¿ok? Vamos una vez más. Bueno, sigan con su marcha estacionaria, en lo que les explico todavía a más detalle este movimiento. Continúa con su marcha estacionaria. Ok. Recuerda, este movimiento nos ayuda a trabajar figura y abdomen, haciendo esto. Y la posición es exactamente la misma como cuando estamos en el básico, en la variante 1, que es con las rodillas, perdón, con las piernas abiertas, rodillas ligeramente flexionadas. Y la postura es que nuestra espalda es totalmente recta, ¿ok? Ya estamos aquí y hacemos esto. Pero nuestra espalda en todo momento recta, ¿ok? Nuestro pecho, si va ligeramente inclinado, no va exactamente así, pero aquí, ¿ok? Y hacemos esto con la espalda y ayudándonos con nuestro ojo. Nos ayudamos con los hombros y obviamente la muñeca. Hay que hacer esto para que nos permita caminar mejor el ojo, ¿ok? Y vamos una vez más con este movimiento, ¿ok? Venga, y... Recuerda contraer tu abdomen, aprieta. Recuerda contraer tu abdomen, sobrepas, 부탁, descargao y aguina. Vamos corta yków. 2000時間 de alimentación yledido, ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Marcha estacionaria! ¡Exhala y exhala! ¡Venga! ¡Venga mi vida! ¡Muy bien! ¡Vamos a pasar con esta otra variante de las rutinas asiáticas! ¡Bien! ¡Eso va a ser como si estuviéramos así! ¡Uuuuh! ¡Vamos a hacer este movimiento! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Continúa! ¡Me voy a poner de perfil! ¡Para que vean que la espalda! ¡Nuestra posición de la espalda es totalmente recta! ¡Muy bien! ¡Continúa! nos ayuda a estilizar nuestro cuerpo, trabajar brazos, cintura, cadera, ¿sí? Así bajamos calorías. Venga, una vez más. Y contra tu abdomen, las piernas recuerden ligeramente flexionadas. Este es como el movimiento estando frente a un concierto. ¡Mueva! ¡Mueva la cadera! ¡Muy bien! Descansa. Vamos a marcha estacionaria. Inhala y exhala. ¿Ok? Ahora vamos con este movimiento. Este movimiento creo que esto va a tocar su cuerpo porque es como si tuviéramos bailando. ¡Sí! Enhala y exhala, piernas, pies, movimientos circulares. ¡Sí! Regreso a este movimiento. Los movimientos circulares nos ayudan muchísimo a reducir cintura. ¡Sí! Siendo de reversa. que todos tenemos un lado más fuerte que el otro. Así que posiblemente no les salga muy bien o igual hacia el otro lado. ¡Ok! Vamos a comenzar del lado que tú prefieras hacer el movimiento circular. Es movimiento del pecho. Para los que nunca han hecho este movimiento, el movimiento está aquí. Como si estuviéramos haciendo un círculo con nuestros hombros. ¡Sí! Como si quisiéramos dibujar con nuestros hombros un circular. ¡Sí! De esta manera. Y lo vamos a... ahora sí que a ligar con el movimiento de nuestras cadenas. Este es el movimiento. ¡Sí! ¡Sí! Y lo coordinamos. ¡Sí! Con el abdomen, puños cerrados de preferencia, para que tengan más firmeza. Vaya con sus brazos. ¡Ok! Ahora nos vamos hacia el otro lado. ¡Ok! Despacito. Despacito. Despacito para que te salga bien. De la mejor manera. Vamos a darle toda la música. Eso es. Tú puedes. Despacito. Tú puedes. Despacito. Y así será. Eso es. De regreso. Controla tu respiración. Despacito. 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 Eso es, descansa, vamos con marcha estacionaria, final ayectado. Bien, vamos con las otras variantes que ya hemos obtenido, así que nos vamos corrido, corrido, corrido. Y aquí tanta explicación de las clases, vamos a ver las clases pasadas, parte 1, parte 2 y parte 3 de estos ejercicios que habíamos empezando de este ejercicio. Venga, abrimos y vamos, continúen, ustedes ya sigan. Con los cordones, bien trabajando. En el movimiento, manos arriba. En el movimiento, manos arriba. Y... Con los cordones, manos arriba. ¡Suscríbete al canal! Eso es, marcha estacionaria y ala y exhala, venga, pecho inclinado. Brazos y hombros con fuerza, y rodillas arriba, contrae tu abdomen. Descanta. Eso es, nos vamos con el básico uno y a este ritmo. Descanta. Contrae tu abdomen. Pachico dos, movimientos hacia los lados. Marcha estacionaria. Y... Eso es. Disfruta tu clase. Eso es, nos vamos con la variante uno y aquí. Venga, al ritmo. Contrae tu abdomen. Tres. Eso es. Ahora lo coordinamos con los brazos. Con la variante tres. Tres. Y... Tres. Afecto a tope. Venga, continuamos. Al ritmo de la música. Venga. Venga. Contract tu abdomen. Venga. Muy bien. Nos vamos con esta variante. Y... Contract tu abdomen. Venga. Venga. De lado. Y... Mueve tu pierna. Trabajas a pantorrillas. Pega. Pega. Cambio. ¡Suscríbete! 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 Písate Aprieta tu abdomen No lo olvides Venga, brazos hacia los lados Venga, mis amores Vamos Así se baja el peso Así se quema calorías Así lo que vamos a oxidar toda esa grasa ¡Sí! Venga, vamos con este movimiento Como si fuéramos así ¡Los gorilas! Aquí trabajamos muy fuerte nuestros brazos y nuestros hombros Y tu espalda Así Como nuestro abdomen Así que aprieta Aprieta Para que trabajes de la manera correcta ¡Woo! Venga, estamos en la recta final Así que Resiste Persiste Resiste ¡Y ya lo hiciste! ¡Woo! 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 Venga, movimiento de cintura ¡Manos atrás! Contraí tu abdomen, mi amor Vamos, ponete abdomen claro Venga, vamos con este movimiento Aquí, mantorrillas Venga, ahora coordinamos con brazos Aquí, eso es Aquí terminamos esta rutina Venga, venga Ya estamos por finalizar Muy bien Nos pasamos con esta otra variante Piernas cerradas Y hacemos este movimiento Movimiento de cintura Brazos firmes A este ritmo Vamos a acelerar la velocidad A doble Venga Venga, estamos en la recta final ¡Alto! Muy bien, mis amores Vamos a inhalar Inhala Inhala Exhala Una vez más Exhala Venga Una vez más Respira 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 Y déjalo ir Muy bien Respira 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 Relaja tu cuerpo Lo merece Lo merece Respira 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 Toca el otro. Toca el suelo nuevamente. Hasta donde llegues. Manos hacia los lados. Hacia arriba. Después. Estira. Inhala y exhala. Vamos. Otro brazo. Vamos al otro codo. Estira. Inhala y exhala. Esto es. Estira cabeza. Vamos. Del otro lado. Vamos a respirar una vez más. Inhala. Exhala. Una vez más... ¡Eso es! Ok, mis amores, pues esta ha sido la rutina del día de hoy, finalizando esta sección de estos ejercicios asiáticos empezando desde cero. Esta fue la parte 4, en donde ya ahora sí que vimos los últimos detalles. Espero la hayas disfrutado. Si estás visitando por primera vez mi canal, bueno, te invito a que te suscribas y actives la campana para que YouTube te esté notificando de los próximos videos. Una vez finalizando estos, ahora sí que estos videos, desde parte 1, parte 4, muchas se van a preguntar, Yany, ¿y ahora cómo continúo? Puedes seleccionar cualquiera de los videos que tú ves aquí en mi canal. Puedes seleccionar dos videos y realizarlos en una semana, para que así sea más fluida y rápida cada semana con dos rutinas diferentes. Recuerda que se descansa un día por lo menos a la semana, ¿ok? Y bueno, cualquier comentario o pregunta o duda que quieran tener o hacerme, los invito a que me los hagan aquí en mi canal. Y con mucho gusto les estaré respondiendo. Les mando muchos, muchos besos en donde quiera que estén. Y de verdad, sigan y continúen. No se pierdan del camino. Recuerden que ahora sí que me han dicho, Yany, ¿pero cómo le hago para que pueda yo continuar con estas rutinas? Porque a veces me da flojera. Ahora, lo único que te puedo decir es que no lo hagas por obligación, sino hazlo por diversión. Diviértete, disfrútalo y hazlo parte de tu vida día con día, ¿ok? Nos vemos para la próxima. Muchos besos. Bye, bye.